Audiobedavez.com presenta Sericheitania Charitambrita Adilila, Capítulo 7, Texto 33 Eta bali manekishu, karilla bicharam Saanea sasrama prabu, kaila angikaram Traducción y significado por su divina gracia a seba activedanta suami prabupada Yaishila prabupada Así pues, el señor aceptó la orden de vida de Saaneas tras considerarlo profundamente Significado No era necesario que Sericheitania Mahaprabhu aceptase Saaneas porque él es Dios mismo y por lo tanto no tiene nada que ver con el concepto corporal de la vida Sericheitania Mahaprabhu no se identificó con ninguno de los ocho varnas y asramas, es decir, brahmana, chatria, vaisya, sudra, brahmachari, krihastra, krihasta, vanaprasta y sanyas Él se identificó como el espíritu supremo Sericheitania Mahaprabhu, o a este respecto cualquier devoto puro nunca se identifica con estas divisiones sociales y espirituales de la vida porque el devoto es siempre trascendental a estas gradaciones de la sociedad Sin embargo, Sericheitania decidió aceptar Saaneas porque al hacerse sanyasi, todos le mostrarían respeto y esto les beneficiaría Aunque no había necesidad alguna de que aceptara Saaneas lo hizo por aquellos que pudieran creerle un ser humano común La razón principal de que aceptase Saaneas era liberar a los sanyasis mayavadis Esto se verá más adelante en este mismo capítulo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ha explicado el término mayavadis como sigue La suprema personalidad de Dios es trascendental al concepto material de la vida Mayavadis es aquel que considera que el cuerpo de la suprema personalidad de Dios, Krishna está hecho de maya y que también considera que la morada del Señor y el proceso para dirigirse a Él el servicio devocional son maya El mayavadis cree que todo lo que pertenece al servicio devocional es maya Maya significa existencia material que se caracteriza por las reacciones de las actividades frutivas Los mayavadis consideran que el servicio devocional es una de estas actividades frutivas Según ellos, cuando los vagabatas, los devotos, se purifiquen por medio de la especulación filosófica alcanzarán la verdadera liberación Aquellos que especulan de esta manera respecto al servicio devocional Los que creen que el servicio devocional es una acción frutiva se llaman karma-mistas Los que critican el servicio devocional se llaman nindakas, blasfemos Análogamente, los no devotos que creen que las actividades devocionales son materiales se llaman pasandis y los eruditos que sostienen puntos de vista semejantes se llaman adamapaduyas Los cutarquicas, nindakas, pasandis y adamapaduyas eluden el beneficio del movimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu de alcanzar el amor por Dios Sri Chaitanya Mahaprabhu se compadeció de ellos y por esta razón decidió aceptar la orden de Sanis ya que al ver que él era un Sannyasi le ofrecerían sus respetos La orden Sannyas aún se respeta en la India En verdad, incluso el ropaje de un Sannyasi aún impone respeto entre los indios Por tanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu aceptó Sannyas para facilitar la prédica de su culto devocional aunque, de no ser por esto no tenía por qué aceptar la cuarta orden de la vida espiritual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!